Desde Estudios Pitos Luciano Castro Luciano Castro comenzó su carrera artística en el programa juvenil Jugate conmigo de Cris Morena en 1993 Siempre se destacó por su personalidad, carisma y belleza Debutó como cantante en el programa Ritmo de la Noche de Marcelo Tinelli Con su mega hit Bella A todo el mundo le llamó la atención Que luego de esa presentación Luciano no sacara su primer disco solista Pero, ¿era Luciano el que cantaba realmente? En realidad, solo era la imagen para la cubierta del disco Y para las presentaciones en vivo del programa Su música estaba pregrabada en sus videos y en las actuaciones La verdadera voz de esos temas Era un joven cantante llamado Mariano Mere Que se negó a seguir con esa farsa Porque estaba por comenzar su carrera solista Matando así a la gallina de los huevos de oro Luciano Castro Quiso retomar su carrera de cantante Sacando un tema con su verdadera voz Ángel Pero ya era tarde El engaño ya se había descubierto Y Luciano tuvo que enterrar para siempre Su faceta de cantante Destruyendo mitos Hoy Luciano Castro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Solo hay fotos tuyas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau